Mucha sostenibilidad, mucho bla bla bla, mucho ñeñeñe, mucha ética, pero 8 iPhones encima de la mesa. Los cambios que conseguimos no sabemos hasta qué punto son profundos, es incierto. ¿Cómo medir si lo que hacemos funciona? A ver, 13 millones de personas alcanzadas, 2 de interacción, 10% de aumento de seguidores, 5 millones de reproducciones. A ver, ¿y si en lugar de usar las estadísticas de Facebook fijamos objetivos a medio plazo y medimos pensando en los cambios que queremos obtener? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!